Estamos justamente con Hugo Quintana, el organizador de lo que es el SEVEN, el sexto SEVEN que se va a estar realizando este fin de semana, Joaquín Quintana. ¿Cómo te va Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. Un gusto. Enorme. Muchísimas gracias por el espacio de poder difundir lo que estamos haciendo. Bueno Hugo, contame un poco cómo es este SEVEN, sexta edición, ya que vienen realizando, venís siendo sos el organizador de lo que es este tipo de torneo por el lado del rugby, donde vamos a tener mucha participación de equipos tucumanos. Correcto, es así. Es la sexta edición, un torneo que comenzó en el año 2016, año que en el mes de agosto fallece Joaquín, mi hijo, y en ese momento yo estaba de manager del plantel superior y los jugadores, sobre todo el capitán del plantel superior en ese momento, me propone realizar este torneo. Y bueno, desde un principio pensamos en el espacio deportivo, en ese momento no había un torneo de rugby SEVEN, de esta modalidad para equipos de desarrollo. El desarrollo es la categoría donde el liceo rugby está participando, sobre todo desde ese año 2016, que estamos insertos en San Pablo. Y bueno, comenzamos esto, acepté sobre todo también una manera de poder llevar todo un mensaje con cuanto a la memoria de Joaquín. Joaquín fue donante de órganos y desde un principio quisimos llevar a través del rugby este mensaje de vida, ¿no? Y bueno, poder sobrellevar todo este camino de poder vivir con una ausencia y bueno, y explotar de cierta manera esos valores, ¿sí? Sexta edición, truncada en el año 2020, por la cuarentena, ¿sí? Gracias a Dios pudimos el año pasado realizarlo nuevamente, ¿sí? Y con un crecimiento superlativo, si podemos decir de esa manera, porque comenzamos, como dije, solo equipos de desarrollo y hoy en día esta ya va a ser la tercera edición que participan equipos de primera, si podemos decir así, los clubes grandes que están en la categoría más alta del rugby tucumano. Tuvimos participación en algunos torneos de equipos de otras provincias, de hecho este año está un equipo de las termas también. Cuesta mucho por calendario, ¿no? Es un calendario muy particular este año por el mundial. Se acota todo, se acorta todo, pero aún así tenemos una participación. Bueno, te tocó justo el sábado anterior, el día anterior. Gracias a Dios. Siempre se realizó en este fin de semana largo, siempre, de noviembre, que es por el Día de la Soberanía, así que fuimos variando entre sábado y domingo, pero siempre este fin de semana largo por ese feriado. Bueno, Hugo, contaste un poco, bueno, ahí estamos viendo las imágenes justamente de las ediciones anteriores, ¿no? Sí. También se lo considera Seven de los Corazones, también, ¿no? En cierto punto que fue, como bien dijiste vos, comenzó hace seis años, ya de las últimas dos ediciones, un poco también se habló de Seven de los Corazones, pero también, a ver, por fuera de lo que es la cuestión deportiva, es decir vos, cómo surgió al respecto y cómo se mantiene el hecho del valor ese en el tema de la donación de los órganos, y bueno, obviamente, como contaste vos, del tema de los corazones. Sí, sí, totalmente. Nosotros en un principio trabajamos junto con el CUCAY, que fue el punto de partida de todos, yo cuando recibo la carta de ellos con todos los órganos de Joaquín que fueron donados, que de alguna manera dieron calidad de vida a muchos chicos, uno nunca sabe el nombre, pero sí medianamente el sexo y la edad en ese momento de los chicos que reciben. Bueno, decidimos utilizarlo, como te dije, como medio de esto para llevar ese mensaje, ¿no? Nosotros también, cuando fue el primer aniversario del nacimiento de Joaquín, post su partida, plantamos un arbolito, que creo que en una de las fotos está. Ahí lo vamos a ver. Se lo puede ver. Ese arbolito fue plantado al costado de la cancha 1, quedó como guardián de la cancha 1, era un pequeño gajo, era mucho más grande que en esa foto. Y ese arbolito, exactamente, se llama el arbolito de Joaquín, ahora le hicimos un cartel hermoso de madera, que mis compañeros de promoción, yo soy egresado del Hiceo Militar, de la novena promoción, aportaron para ese cartel. En este torneo hay mucha gente que participa de manera muy activa, apoyando. Y bueno, simboliza eso, como dice el cartel, el renacer después de la muerte, por medio de la donación de órganos. No solo es memoria y recuerdo, sino también una participación viva de él, en cierto modo, de la persona. Y ahora, Hugo, vos con respecto a todo esto que estás comentando, ¿cómo te sentís vos por decir, a ver, parte de esta función, un poco de otro tipo de lo que es del deporte, pero en el sentido de decir que te acompañen a los clubes también, que estén presentes, bueno, mucha cantidad, como mencionábamos, hay como 16 clubes de primera, es decir, ya como que es una responsabilidad también en cierto punto, dentro de lo que es toda esta cuestión, ¿no? Totalmente. A ver, el torneo, como te digo, creció mucho deportivamente, tiene una importancia grande dentro del circuito. La idea es armar un circuito de Seven dentro de la Unión de Rugby. Nosotros siempre fuimos el inicio, bueno, ahora, este año se hizo el torneo de Lleva Buena, un Seven muy grande, que se hizo el fin de semana pasado en el Jockey. Y, bueno, este crecimiento, como vos decís, lleva una responsabilidad, ¿no? Muy grande en mantener mínimamente lo que venimos haciendo y hacerlo crecer, ¿no? Este año es la segunda vez que ya sale en difusión masiva por medio del diario de Tucumano, sale un suplemento especial con un apoyo tremendo de muchas firmas, muchas empresas, que en lo particular no es solo apoyar un torneo, eso es lo que yo siento, ¿no? Y si no, es apoyar a la causa. Porque siempre va un mensaje aparte de decir también te apoyo económicamente, porque es un apoyo económico, no deja de serlo así. El torneo se necesita eso, nosotros somos un club muy lindo, un club en crecimiento, un club que necesita armar estructura para poder soportar la cantidad de gente y jugadores que se traen. Y ese apoyo es importante, pero como digo, siempre está ese mensaje aparte de apoyar a la causa, ¿no? Apoyar a lo que nosotros venimos haciendo. Yo desde un principio sé también la responsabilidad mía, particular, como padre de Joaquín, en cada palabra, en cada gesto que yo tenga. Durante todo este pasar, porque todos los años, volver a vivir nuevamente todo esto, a mí me fortalece mucho, porque soy un convencido de que en la vida nosotros, más allá de lo que nos pase, siempre tenemos que estar unidos, ¿no? Y siempre uno se tiene que dejar ayudar y solo no se puede. Y este apoyo lo recibí desde el minuto cero, desde el primer minuto que nos pasó a toda mi familia. Lo de Joaquín, el rugby, mis amigos, la familia estuvo en apoyo permanente, muy grande. Y yo lo sentí y bueno, me puse siempre en el lugar de poder devolver de cierta manera eso, ¿no? Sobre todo al club. Bueno, es importante este mensaje que estás dando por el lado del rugby. A ver, yo por mi parte en particular lo conocí del ámbito del fútbol, cuando se hacía un campeonato de fútbol de colegas de periodistas, que era donar órganos, es donar vida. Bueno, y en este caso, vos desde tu parte, desde tu forma de ser y bueno, de tu experiencia, lo que pasó, tratar de difundirlo también por el lado del rugby, ¿no? Entonces diciendo, ese mensaje es muy bueno, obviamente basándose en lo que es el deporte, pero en llevarlo a cabo y en seguir organizándolo y en seguir dándole rienda, es importante el mensaje que das también para lo que es el público exterior, ¿no? Claro, a ver, el deporte, el rugby, sobre todo el deporte que nosotros manejamos y lo hacemos desde chiquitos, se maneja en valores, todo el deporte en sí. Nosotros la idea es llevar los valores de la vida a la cancha, los valores de la cancha a la vida, ¿no? Está todo relacionado en sí, ¿sí? Y la solidaridad sobre todo y la amistad. Bueno, hicimos un spot este año, un videíto, que creo que te lo había pasado para que lo vean, es muy lindo, donde decimos que los valores que tiene el deporte, este torneo los quiere llevar adelante, que son los valores de la vida y la solidaridad. El acto de solidaridad más grande que tenemos es el donar a nuestros órganos para que quien lo necesite pueda mejorar o tener una mejor calidad de vida y hasta salvar vidas, ¿no? Cuesta, cuesta mucho. A mí me costó, como a todos, ¿no? Yo sé que hay gente que le cuesta muchísimo, pero la verdad que es muy gratificante cuando uno tiene la respuesta y sabe de lo que se está tratando y la gente que puede recibirlo, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje que nosotros intentamos llevar, más allá de lo deportivo, que sin querer creció muchísimo y la verdad que va trascendiendo, porque veo la repercusión que va teniendo y trasciende mucho, ¿no? Y bueno, y la calidad deportiva que se va a ver el día sábado, por la cantidad de equipos, como vos dijiste, hay 25 equipos confirmados. ¿A qué hora va a arrancar? Arrancamos a las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana? Ahí en el Liceo Rival Club, que está en San Pablo, dentro de la Universidad de San Pablo T, que es donde está el club, ¿cierto? 10 de la mañana, tres canchas disponibles, se juega en simultáneo en las tres canchas. Para la gente que lo quiere ir a ver, ¿cómo puede ser? No, es ya jugar, ya está totalmente cerrado. Ya jugar no, pero por ejemplo, hay uno que está viendo justamente... Sí, no, no, acercarse a partir de las 10 de la mañana, el club está armado para recibir no solo al jugador, sino a su familia y al público en general, que quiere disfrutar un día muy lindo. Tenemos un sector gastronómico con nuestra cantina, que está muy linda, que es muy grande. Hay unos food trucks con bebidas y completos, exactamente, música. Porque también ya es una época del año donde el jugador mismo también se empieza a descontracturar un poco, la gente también, el clima se presta muchísimo. Y la verdad que es relacionar el juego, la calidad del juego que uno se ve, con la diversión y lo que trae todo el deporte en sí. Así que el club está totalmente muy lindo, está el Pedemonte Tucumano, que es hermoso, esa zona, la verdad que somos unos privilegiados de tener el club que tenemos. Toda la familia del club participa en esto, ayudando de una u otra manera. La verdad que tratamos de recibirlos a todos como si fuera nuestra casa, que realmente lo es, ¿no? Y somos muy orgullosos de lo que tenemos. Así que es para pasar, la verdad, un día muy lindo, como lo puedo decir. Y hay distintos momentos, también hay una exhibición de rugby femenino, del seleccionado tucumano femenino, que juega contra juveniles nuestros, partido de exhibición, seleccionado que se está preparando para un torneo de la República, que es un torneo muy importante, así que también tiene su participación. En otros años tuvimos campeonatos femeninos, por una cuestión de calentario no se pudo hacer, no lo pudimos lograr, pero sí va el seleccionado a hacer su partido de exhibición y también hay un equipo del club, con mix, con otras jugadoras que también van a hacer un partidito, que es muy lindo para verlo también, porque el rugby tucumano tiene una calidad de rugby femenino muy buena. Así que es para pasar un día espléndido, lo esperamos a todos, al que le gusta el rugby y al que no le gusta también. El que quiera acercarse y por la causa. Al finalizar el torneo, todos los jugadores, que hay una foto también muy linda, se reúnen alrededor de la cancha, hacemos una rasca que se llama, que es una tradición nuestra liceísta, que viene de los liceos militares, que trascendió en el tiempo y nuestro club lo hacen de los chicos de 5 años hasta el plan de superior, todos, y que todo el mundo la escuche y le gusta mucho, y todos los clubes, los jugadores participantes, la realizan, la hacemos por Joaquín obviamente y por los valores del deporte, así que es muy lindo, la verdad que es muy emotivo, y luego viene la premiación y queda la música y queda todo el aparato armado. Completito, sí, sí. A partir de las 10 de la mañana, como comentaste vos. A partir de las 10 de la mañana, los partidos son todo el día, tres canchas en simultáneo. Esta es la camiseta del Seven. Nosotros tenemos una particularidad también que cada año les hacemos unas camisetas a los árbitros, los árbitros son todos árbitros del plantel de árbitros de la Unión de Radio Tucumán, la verdad que muy agradecidos siempre por su participación, esta es la camiseta de este año que se le hace a ellos, ellos tienen con la marca que viste el club, y bueno, se llevan este recuerdo, y se lo pueden llevar por todo el país donde los árbitros van trabajando, la verdad que tenemos la participación. Muy linda, muy linda la tuya. Sí, sí, todos los años va cambiando el modelo, así que bueno, la verdad que es una fiesta muy linda. Bueno Hugo, muchas gracias, que el mayor de los éxitos para el día es sábado, y bueno, obviamente vamos a estar ahí a ver cómo termina el campeonato, pero bueno, importante el mensaje que estás dando y el campeonato que estás organizando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, para nosotros, como digo, la difusión es muy importante poder tener, no solo el espacio de difundir nuestro torneo, sino el mensaje que nosotros queremos llevar, así que muy agradecido, así que bueno, la familia Eliseo los espera todos el día sábado para pasar un hermoso día de rugby. Bueno, gracias Hugo. Bueno, hasta ahí la palabra de Hugo Quintana, justamente hablando al respecto de esta situación, de lo que va a ser el 7 del día de este sábado, así que obviamente todos invitados a participar.